Cuéntame cuál es el menú de hoy. Sopa de fideo casero, una empanada casera de espinaca, costilla al horno y pollo. Empezamos a hacer nada de fritos. Comida saludable y rica. Sí, muy buena además. Repoja puerro y la espinaca, aceite de oliva y ya está. Es comida casera, hecho en casa, pues no tiene nada de aditivos ni conservantes ni nada. Todo es casero. Pasta también es casera. Se hace con huevo, una pizca de sal y harina. Va riquísima, seguro. A los niños le hacemos gazpacho, le encanta. Le encanta el gazpacho. Es casero, no lleva nada de adhesivo. Un día patata, otro día tomate, otro día lechuga. Y los niños comen fenomenal. Lo dicen ellos, no tenemos que decirlo nosotros. Intentamos cuidar igual que cuidamos a los nuestros. ¡Gracias! ¡Gracias!